Este sábado 20 de mayo se llevará a cabo una jornada de vacunación canina y felina en la Comuna 4 de Barranca Bermeja, donde se espera el arribo de la comunidad con sus peludos. Al respecto se refirió Karen Sosa de la Secretaría de Salud. Invitamos a toda la comunidad del Distrito de Barranca Bermeja que mañana se realizará una jornada de vacunación antirrábica en la plana del cerro, en el Parque Ecológico de 9 a 12 del mediodía. Sosa menciona recomendaciones y requisitos a tener en cuenta a la hora de asistir a esta jornada, además que los peludos recibirán certificado de vacunación con esta obligatoria dosis antirrábica. Bueno, esta invitación se hace a caninos y felinos mayores de tres meses que estén totalmente sanos y que no estén en gestación. Es muy importante, es totalmente gratis, recuerde que es obligatorio anual y le damos el certificado a tu mascota. La alcaldía menciona que seguirá realizando estas campañas con el fin de contribuir a la seguridad y salubridad de los habitantes y animales del distrito.